Bienvenidos a Dranel Games. En este vídeo vais a tener la oportunidad de conseguir unos Pokémon especiales gratis y desde ya. Y es que, desde la subida de este vídeo y durante 6 horas, va a estar activo y repartiendo el Entrenador Misterioso. Y estaréis preguntando, ¿Cómo se consiguen los Pokémon Dranel? Primero, ya sabéis que necesitaréis una suscripción a Nintendo Online y una conexión a Internet en el juego. Ahora, tenemos que ir a capturar Skawet. Yo recomiendo ir a las primeras rutas del juego. Una vez capturado, tenemos que ponerle el mote que veréis a continuación. Dependiendo de los Pokémon que quieras conseguir en el reparto, tendrás que poner un mote. Aquí estaréis viendo una lista con los Pokémon que podréis conseguir y los motes que debes poner a los Skawet. Una vez tenemos todos los Skawet capturados y con los motes adecuados, tenemos que ir al menú, activar la conexión a Internet y buscar en intercambios con el código que veréis en pantalla. Recordad que si hay más gente buscando a la vez, podríais coincidir entre vosotros. Así que, seguir insistiendo hasta coincidir con el Entrenador Misterioso. Una vez has coincidido con él, ofreceré el Skawet con el mote del Pokémon que quieres conseguir. Y en unos pocos segundos ya tendrás tu Pokémon especial en tu juego. Si hay más de un Pokémon especial, no dudes y consíguelos a todos. Y esto es todo. Recordad, tener paciencia, que al final tocará con el Entrenador Misterioso. Y no olvidéis que si dais like a este vídeo y os suscribís al canal, estaréis ayudando y podré traer mucho más contenido como este al canal. Así que, mucha suerte con el reparto. Nos vemos en los directos. Cuídense. ¡Chao! 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 ¡Chao!